La vida difícil y carrera legendaria de Scottie Pippe, recordado como uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto. La vida de Scottie Pippe no es precisamente un camino de rosas, pues muchas han sido las sombras con las que le ha tocado lidiar. Formó parte del dúo de ensueño de la NBA, junto con la superestrella Michael Jordan, el eterno compañero de su majestad. Ambos fueron, y son, íconos del básquetbol. A pesar de que fue seis veces campeón de la NBA, siete veces All-Star, una vez jugador más valioso del partido de las estrellas, tres veces integrante del primer quinteto ideal de la temporada y ocho del primer quinteto defensivo. Un profesional excepcional dentro de la cancha. Scottie Pippe fue uno de los jugadores peores pagados de aquella época, uno de los más subvaluados. Es decir, a pesar de que era un jugador de élite, era uno de los jugadores de los Chicago Bulls que menos cobrara, como lo dejó ver en el documental de Netflix, The Last Dance, El Último Baile. Muy cierto, pero la vida y trayectoria del escudero de lujo de Michael Jordan nunca fue sencilla. Y la mayoría desconoce esa recorrida de luchas por las que ha pasado. Acompáñanos en este video, así conocerás un poco más sobre Scottie Pippe y sus vivencias profesionales y personales. Acompáñanos en este video, así conocerás un poco más sobre Scottie Pippe. Su dura infancia y adolescencia El exjugador de baloncesto y analista deportivo estadounidense, Scottie Maurice Pippe, nació un 25 de septiembre de 1965 en Hamburg, Arkansas. El más pequeño de dos hermanos de una familia con muchas dificultades económicas y sin posibilidad alguna de poder pagar los estudios universitarios a sus hijos. Parte de un hogar de dos habitaciones donde su padre, sustento de la familia, tenía una frágil salud, condiciones que hacían del día a día bastante cuesta arriba para todos. Aún con dichas carencias, la familia se mantenía a diario hasta el año en el que su padre sufrió un ACV que lo dejó postrado en una silla de ruedas por el resto de sus días, tiempos en los que Pippe ingresaba a la secundaria. A pesar de vivir en ese drama, aquel Pippen adolescente soñaba con ser jugador de baloncesto profesional y bajo ese enfoque, pasaba las tardes jugando contra su amigo Ronnie Marty, constancia que le permitió mejorar año tras año y destacar en el Hamburg High School, donde consiguió llevar a su equipo a los play-offs estatales, siendo elegido al conference. Sus primeros pasos en el baloncesto universitario y su salto a la NBA Tras su éxito como senior base en la high school, su entrenador le ayudó a conseguir una beca para ingresar a la Universidad Central de Arkansas. Ahí tuvo la figura de comodín del equipo, además de ser el utilero y oficiar como encargado de seguir las estadísticas de los jugadores para el coach. Con el tiempo, un giro del destino le dio la mano que necesitaba para ganarse su lugar. Primero, varios basquetbolistas del equipo terminaron despidiéndose de la universidad, y segundo, creció 31 centímetros y alcanzó los 2,03 metros de estatura. Durante su primer año, Pippen promedió 4.3 puntos por partido y tuvo que dedicar horas y horas en el gimnasio para mejorar sus condiciones atléticas. Así fue mejorando, hasta lograr promediar 18.5 puntos y 9.2 rebotes, tendencia productiva que mantuvo hasta lograr ser seleccionado en el draft de la NBA en 1987, como quinta opción por los supersónicos de Seattle. Ya dentro de la NBA, no pasó mucho tiempo para que fuera trasladado a los Bulls, a cambio de Alden Polines, equipo en el que nació una química natural con Michael Jordan. Sus años como jugador de la NBA y su retiro de los tabloncillos. Tras su ingreso en 1987 a la plantilla de Chicago, se convirtió instantáneamente en el alero todoterreno del equipo. Ese mismo año, Chicago pasó de clasificar arrastrado a los playoff, a ser el tercer mejor equipo de la conferencia. En estos primeros años en la liga, Pippen y su equipo se encontraron con un rival que les hizo la vida imposible, los Pistones de Detroit. Aquellos famosos bad boy difíciles de vencer dentro de la conferencia este de la NBA. Sería la campaña 1990-1991, cuando Pippen, Jordan y compañía lograron su primer título, un tiempo a tener en cuenta tratándose de un equipo que estaba construido para haber reinado antes. A partir de este momento, llegó la época de reinado de Pippen, Jordan y sus toros de Chicago, tiempos en los que lograron titularse en las campañas 1991-1992 y 1992-1993. En ese mismo trayecto exitoso, representó a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 1992, equipo que resultó campeón y es recordado bajo el nombre del Dream Team. Ya en 1994, tras el retiro de Jordan del equipo, Pippen tomó la batuta y los toros consiguieron mantenerse a flote, pero no pudieron llevarse el título. Las alegrías no volvieron hasta la temporada 1995-1996, con el retorno de Jordan y la incorporación de jugadores como Dennis Rothman, plantilla que le dieron otra dimensión al equipo, para alcanzar el legendario balance de 72-10 y consiguieron su cuarto campeonato. En ese mismo 1997, Pippen forma parte otra vez del equipo de baloncesto de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 1997, donde ganaron el oro, segunda vez en su caso particular. Ya para 1998, llega un año polémico para el contrato de Corey Pippen, pues a pesar de ser la segunda estrella indiscutible del equipo, era el sexto mejor pagado de la plantilla, y el centésimo vigésimo segundo de la NBA, razón por la que él decide no jugar parte de la temporada 1998-1999, alegando una recuperación de lesión. Durante este mismo año llegaron rumores de su traspaso, y terminó concretándose su ida a los Rockets de Houston. Allí estaría un curso, y después cambiaría nuevamente de aires, para terminar en los Trollblazers Portland. En esta etapa de su carrera, Pippen no acabó de cuajar en ninguno de los dos equipos, y terminó retornando a Chicago, para disputar la temporada 2003-2004, y luego retirarse de la liga. Posterior a ello, jugó para los Torpenpaujat de Finlandia, y los Huntsvall Dragons de Suecia, en el 2008. Mismo año en el cual se retira definitivamente de los tabloncillos con 42 años de edad. Premios y reconocimientos de su carrera. Máximo recuperador de balones de la NBA. 1995. Siete veces All-Star de la NBA. 1990. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. y 1997. Tres veces Miembros del Mejor Equipo de la NBA. 1994. 1995. y 1996. Dos veces Segundo Mejor Equipo de la NBA. 1992. y 1997. Seis Campeonatos de la NBA. 1991. 1992. 1993. 1996. 1997. y 1998. Su vida personal. En cuanto a lo personal, Pippen ha pasado por momentos cumbres y otros muy duros, que han marcado su vida en general. Entre estos podemos mencionar, en los primeros años de su carrera en la NBA, tuvo a su primogénito, Antron, en 1987, junto a su primera esposa, Karen McCallum, chica con la que se casaría en 1988, y de la que se divorciaría más tarde en 1990. En 1994, tuvo a sus hijas mellizas, Taylor y Tyler, durante su noviazgo con Sonia Robbie. La segunda de ellas lamentablemente falleció nueve días después de nacida. En 1995, tuvo a Sierra, junto a su comprometida Yvette de León, chica con quien no llegó a casarse, después que le acusó de maltrato. Junto a Larsa, quien fue su esposa entre 1997 y 2018. Pippen tuvo cuatro hijos. La relación con su esposa estuvo empañada con escándalos de violencia e infidelidad. Una solicitud de divorcio en 2016 y otra en 2018. En abril de 2021, tuvo que enfrentar el fallecimiento de su primogénito, Antron, cuando éste contaba con 33 años de edad. Su vida después del baloncesto Después de su retiro del baloncesto, Pippen fue centrándose en su familia, asumiendo que el tiempo de jugar había pasado y que debía orientar su día a día a algo productivo. Pasó de ser asesor de la agencia de los Bolts, a ser contratado para comentar partidos en televisiones nacionales de Estados Unidos. Se estima que sus ganancias como jugador profesional fueron alrededor de 130 millones de dólares, fortuna que gestionó de mala manera en negocios de aviación, construcción, comida para gormes y otros gastos suntuosos. Hoy, Pippen cuenta con varios negocios, como Digit, su propia marca de whisky, algunos acuerdos comerciales con distintas empresas y actividades varias con relación a la NBA. Cuenta con el lanzamiento de una autobiografía titulada Angered Scory Pippen, en la que cuenta mucho de su vida y sobre sus versiones de la convivencia entre sus compañeros de equipo. Esto último considerado la gran ancla para las ventas tras la polémica del documental The Last Dance. En cuanto a su legado, uno de sus hijos, Scory Jr., recala ya en la NCAA, donde intenta abrirse paso en el baloncesto profesional, aunque quien mejor pinta para las canchas tiene su sobrino, Kavion. Curiosidades en torno a Scory Pippen Primero, es el único jugador que ha ganado dos veces en el mismo año, el anillo y un oro en los Juegos Olímpicos, 1992 y 1996. Segundo, los apodos o seudóminos con los que se le llamaba constantemente, era Pipp y Scott. Tercero, los bolsas hicieron con sus servicios la misma noche del draft que le dio entrada a la NBA. Cuarto, fue galardonado en 1996 con el premio a Deportista Americano del Año. Quinto, debutó en la NBA el 7 de noviembre de 1987 ante Filadelfia, aportando 10 puntos, un rebote y 4 asistencias. Sexto, el 18 de febrero de 1997, conseguía su récord en anotación con 47 puntos. Séptimo, es líder histórico en robos de Playoff, 395. Octavo, su primera mujer le acusó de maltrato y se divorció. Su demanda no llegó a nada, pero Scory tenía que pasarle una pensión muy alta. Noveno, Phil Jackson lo llegó a definir de la siguiente manera. Durante 362 días, es el mejor tipo que te puedes encontrar. Eso sí, en esos dos o tres días en los que algo no va bien en su interior, puedes esperarte lo peor. Décimo, en las reuniones de equipo con Phil Jackson, cuando éste decía, X es su mejor jugador, Pippen se levantaba y decía, es mío, puedo pararle. De verdad que la vida dentro y fuera de las canchas de este personaje es digna de contar. Todo un camino lleno de altibajos, que pocos se han de imaginar. ¡Suscríbete al canal!